Hay buenas noticias. Ahora personas ya no tendrán que ir al centro de Oklahoma y pagar 10 dólares por el estacionamiento solo para comprar copias de documentos como certificados de matrimonio y escrituras. Todo esto es gracias al nuevo sitio web de la Corte del Condado de Oklahoma conocido como OKCC.online. En OKCC.online podrás ver escrituras, si debes impuestos, documentos de la corte, entre otras cosas. Lo mejor de todo es que usted puede ver los documentos sin costo alguno y si quiere imprimir la copia de un documento, tan solo tendrá que pagar 25 centavos. OKCC.online puede ser descargado como una aplicación móvil y puede ser activada con su voz. Por el momento el programa solo entiende inglés, pero el secretario del condado está trabajando para que esté disponible en español pronto. Mi madre es oriunda de Italia y nunca aprendió completamente el inglés. Por eso creo que es importante que documentos de la corte sean disponibles, no importa si no hablan inglés.